Un poquito de qué es lo que sabemos o entendemos por el estudio metabólico en pacientes con no uniones. Esta es una paciente que yo operé y seguramente ustedes algunos la recuerdan, la operamos con Laura Cárdenas una noche, tuvo más adelante a no ver el caso completo. Esto es después de haberla fijado, ella tuvo una fractura subtrocantérica en la parte proximal y tenía una placa 40 años antes que estaba deformada. Le hicimos una osteotomía para que nuestro clavo pasara y como ustedes ven, estas son las radiografías, si mal no recuerdo, seis meses después, ocho meses después, con signos, sin signos de consolidación en la osteotomía que habíamos hecho a pesar de que la habíamos injertado. A pesar de las cosas que van a ver más adelante, esta paciente le ha tomado una gran cantidad de tiempo en lugar a su consolidación y parte de los estudios que le hicimos fue lo que les vamos a contar más adelante que se puede hacer en algunos de estos pacientes que no consolidan fácilmente. Igual yo les mandé algo de literatura donde está todo esto. Hay un artículo clave ahí que se llama El estudio metabólico y endocrinológico en pacientes de endocrinología y del Journal of Forte Peak Trauma de Martin Brinker y lo van a ver referenciado al final. Hay que recordar que más o menos las alteraciones en la consolidación en general ocurren un 5 a 10% de los pacientes que operamos de fracturas, de trauma, y varía de huesos, tipo de pacientes, etcétera, como verán más adelante. Y a pesar de que ustedes ven que el paciente está fijado bien, la biología es clave y el huésped teóricamente está sano, negativo para que peguen las fracturas en ese momento. Y en ese momento es cuando uno tiene que empezar a mirar cómo se evalúa una fractura que no ha consolidado. Y también les envíe este artículo que yo creo que para los residentes de primer año es súper útil porque es la valoración global de un paciente con un retardo de consolidación o una no unión de la fractura. ¿Cómo define la FDA la no unión de una fractura? Es una fractura que no ha consolidado completamente a los nueve meses o que no progresa en radiografías seriadas por tres meses consecutivos. Esas son las definiciones. Y ya van a ver más adelante en la paciente que les mostré que ella al final terminó cumpliendo ambas. Los factores de riesgo los dividimos en los que son inherentes al paciente y los que son no inherentes al paciente y que dependen mucho de nosotros. ¿Cuáles son los dependientes del paciente? Ahí tienen la lista completa. Todas las comorbilidades médicas, la que usted quiera. Cada vez usted en el centro de otorgeriatría ve pacientes con más comorbilidades. La edad, la edad es importante. Pacientes mayores, en la medida en que nos vamos volviendo más viejitos, perdemos un poco nuestro potencial de consolidación. Nos demoramos un poco más en pegar. El sexo, parece que dependiendo en los tipos de fracturas, algunas son más frecuentes en mujeres que en los hombres y en las mujeres mayores un poquito más debido a la osteoporosis. Los fumadores y el uso de nicotina de igual manera alteran la oxigenación y alteran la circulación, entonces hace que se retarde la consolidación de las fracturas. El uso de los antiinflamatorios no esteroideos. En algunas fracturas, específicamente las de áfiles del femur, Peter Janivis, logró mostrar en algunos estudios que cuando uno usa antiinflamatorios no esteroideos puede retrasar el uso, el retardo de la consolidación. La nutrición. Los pacientes desnutridos con alteraciones en la nutrición hacen retardos de consolidación en forma importante por malas absorciones. Los pacientes que están tratados por radiación, los pacientes con enfermedades genéticas, si ustedes ven ahí algunas, como la neurofibromatosis, los teogénesis, la osteopetrosis, o enfermedades metabólicas y endocrinas, como el hipotiroidismo y la deficiencia de vitamina D. Uno a veces piensa que estamos en el trópico y eso de la deficiencia de vitamina D y la osteopetrosis, eso es solo para los que viven en los hemisferios del norte, negativo. Si ustedes vieron la cantidad de pacientes con deficiencia de vitamina D, seguramente el día que Carlos Barrio les dé la charla a él, podemos preguntarle cuántos pacientes ven dentro del programa de ortogeriatría. Y los independientes del paciente son el patrón de fractura. No hay nada que usted pueda hacer contra cómo se fractura usted. La conminución, en algunos pacientes los grados de conminución importantes o pérdidas óseas hacen que se demore la consolidación. Cuando usted opera el contacto cortical, sobre todo con implantes intramedulares, es súper importante que ustedes hagan contacto cortical, porque si no, pues los osteoblastos, hasta donde yo recuerdo, no brincan. La interposición de tejidos blandos, el húmero en tercio medio con proximal es uno de los ejemplos claves, es donde el deltoides, cuando tiene fracturas espiroideas largas, se mete dentro de los dos fragmentos óseos y retarda la consolidación. El hueso fracturado, ahí está Diana Montoya, las fracturas de la base del quinto metatarsiano, está Jorge Quintero, las fracturas en el escafoides, son fracturas que son, tienen tendencia a hacer retardos de consolidación. El febur proximal en algunos tipos de infecciones, en algunos tipos de pacientes. La parte del hueso fracturado, las diáfisis contra las metáfisis, las diáfisis generalmente hacen más retardo de consolidación. Los tejidos blandos, las pérdidas de tejidos blandos, las fracturas abiertas, las pérdidas óseas, la infección, y el peor de todos, nosotros, porque hacemos una combinación de todo lo anterior. Tenemos un mal patrón de fractura, pero no fijamos bien, somos unos gorilas operando, tratamos mal los tejidos blandos, etc. Entonces, eso, todo ese conjunto, hace que sean factores de riesgo para la no unión. ¿Cómo evalúo una no unión? Como todas las cosas en medicina, una buena historia clínica y un examen físico. Dentro de la historia clínica, importante, ¿cómo fue el trauma? ¿Fue una fractura abierta? ¿Fue una fractura cerrada? ¿Tuvo problemas de infección? ¿Cómo fue su posoperatorio? ¿Fue doloroso? ¿No fue doloroso? ¿Qué tipo de medicamentos tomó? ¿Cuándo empezó a apoyar si son los miembros inferiores? ¿Cuándo empezó a usar sus miembros superiores en forma adecuada? ¿Cómo ha sido la progresión de su dolor? ¿Ha presentado algún signo de enrojecimiento en su herida? ¿Ha presentado secreción? Todas estas cosas les van a ayudar a mirar cómo evoluciona la fractura. En los miembros inferiores, por ejemplo, es súper importante el apoyo monopodal, mirar si logran caminar, si logran correr, logran subir o bajar escaleras. Dentro del examen físico, obviamente mirar dónde están las heridas de la intervención, si han hecho algún tipo de intervención, si tiene algún signo de infección clínica, si hay dolor, a la palpación en los miembros inferiores, al apoyo monopodal, a la movilidad en los miembros superiores, etc. Hay que mirar dentro del examen físico, obviamente las deficiencias neurológicas, vasculares, signos de enfermedad diabética, enfermedad vascular periférica, etc., que nos puedan decir, cuidado, son pacientes que están en riesgo. Quiero por favor que estos dos artículos yo se los mande, y sobre todo el de arriba es súper interesante, para que le echen una mirada, porque son cómo evaluamos realmente las no uniones desde el punto de vista de imaginología. Y cuando uno mira las imágenes, uno dice, no, tengo que tener tres de cuatro corticales consolidadas, pero no hay una definición exacta. El uso de tomografías, el uso de gamografías, etc., no hay unos parámetros claros de eso. Y lo mismo como en el segundo artículo, donde miran no solamente la parte de imaginología, sino también la parte de los laboratorios clínicos. Quiero mostrarles en este estudio algo que probablemente sea bastante útil. Este es un estudio que estaban haciendo en Irlanda, donde lo que hacen es una prueba mecánica virtual. Nosotros somos medio necios y no miramos otras aplicaciones de la tecnología moderna a evaluar cosas. Y este es un estudio súper interesante, porque lo que ellos hacen es tomar las radiografías, hacer una tomografía, y de esa tomografía en computador, hacer un modelo mecánico de la fractura, cargarlas y hacerles torsión. Y con eso logran mirar y definir claramente si está en un proceso de consolidación o si está en un proceso de retardo o de no unión. Entonces, en algunas de esas, como las que ustedes ven en esta imagen tomada del artículo, donde en la tibia ustedes dirán, oiga, pero ahí se ve un poquito de callito en la imagen A, pero cuando ellos hacen la prueba se dan cuenta que no tienen la suficiente consolidación y que es un paciente que requiere nuestra intervención. Hay igual en muchas escalas radiográficas, como el ROSH, el ROST, etcétera, que tratan de prevenir o predecir cuáles fracturas están en no unión y son importantes conocerlas. Cuando usted ve todos estos pacientes, usted dice, ya descarté que estaba bien operado, quedó las cosas súper bien puestas, estaba chévere, la biología se respetó, mecánicamente está adecuado, el paciente no tiene signos de infección, no tiene ninguna otra cosa distinta, tenemos que pensar en estudiar anomalías endocrinológicas o metabólicas como potenciales causas en la falta de consolidación. ¿Cuáles son esas anomalías? Deficiencia de vitamina D, como les decía, es mucho más importante de lo que ustedes creen que tenemos. La diabetes, los retratos de consolidación, la microangiopatía diabética produce que las fracturas consolidan en forma mucho más lenta. El hipogonadismo y los imbalances en el calcio, la hormona de crecimiento y la paratormona. Como ustedes ven en esta imagen, la deficiencia de la vitamina D, calcio, paratormona, se encuentra hasta en un 50% de prevalencia en algunas poblaciones. Entonces, no es tan poquito como nosotros creyéramos y de veras en nuestros países cada vez que las empezamos a buscar más, las encontramos. El problema es que a veces no las pensamos como causa y no las buscamos. Hablando con respecto a la vitamina D, hay algunos estudios y les voy a mostrar en secuencia cronológica el rol o el papel de la vitamina D en la suplementación. En este estudio sistemático que ellos hacen, llegan a la conclusión de que darlo en forma aguda en pacientes con fracturas no muestra un avance muy grande, que no hay una diferencia significativa entre darlo o no darlo en forma aguda. En este estudio, en cambio, en Leiden, muestran que es importante evaluar los pacientes y medir la vitamina D y en aquellos pacientes en los que haya un retardo en la consolidación o una no unión, el volver a la vitamina D a la normalidad puede ayudar a la consolidación. Lo mismo en este estudio en el Born and Young del 2017. Las dosis altas de vitamina D en pacientes con no unión y con hipovitaminosis D no mostró ninguna diferencia significativa entre los dos grupos estudiados. Y esta es una revisión que les sugiero también a todos los residentes porque es el estudio, la vitamina D en los suplementos metabólicos en trauma ortopédico. Entonces comienza hablándoles desde la consolidación hasta procesos mucho más avanzados dentro de la parte metabólica. Ustedes tienen que sospechar problemas metabólicos si el paciente tiene una persistencia de la saturatoria a pesar de un tratamiento adecuado. Usted dice, vea, lo estoy mirando como si estuviera mirando las radiografías operadas por mi enemigo y no le encuentro ningún error técnico algo malo hay. Tatia, ¿alguna pregunta en el chat? Doctor, tenemos, sí, el doctor Quintero pregunta si esos estudios fueron realizados en no uniones de qué huesos. Jorge, huesos largos, fémures tibias y húmeros no incluían o yo no recuerdo haber visto que incluyeran manos o pies. Gracias, doctor, porque la vitamina D, el calcio no está asociado y se evidenció que no está asociado con las no uniones de rayo distal ni escafoides. Hay una cuñita de esos estudios. Ok, gracias, Jorgito. A usted, padre. Entonces, ojo, cuando no haya errores técnicos, usted mira y dice definitivamente el mangelog, pero sabía que quedó perfectamente bien jalado pilas. O el paciente que ha tenido múltiples fracturas de baja energía y al menos una de ellas tiene un retardo de consolidación o una ceboartrosis. O una ceboartrosis de una fractura mínimamente desplazada de una rama pública o de una alasaca. Entonces, esos son los pacientes en que usted tiene que sospechar que tengan problemas metabólicos. Daniela Sánchez me pidió que pusiera un caso acá, de acordarme con este de la rama. La mamá de Andrés Gutiérrez, el ginecólogo, tuvo una de estas con una fractura mínimamente desplazada y terminó con estudios metabólicos al respecto. Si usted busca esos criterios, esos tres criterios, el 84% de los pacientes con ceboartrosis diagnostica usted una o más anomalías metabólicas o endocrinológicas. Entonces, pilas, porque de todas las diapositivas, esta es la clave del paseo. Esta es la que ustedes tienen que acordar, porque así es como clínicamente van ustedes a sospechar que ese paciente requiere una evaluación endocrinológica más profunda de la que probablemente uno como simple cirujano de trauma puede hacer. ¿Cuáles exámenes debe buscar? La deficiencia de vitamina D, el embalanza de cálcio, hipogonadismo central, enfermedades del tiroides o de paratormona. ¿Qué les tiene que medir? ¿O qué tendría uno que solicitar? Y probablemente si yo llegara a este punto, en ese momento mi forma de actuar es necesito que lo vea un endocrinólogo. Yo de esto no sé mucho, probablemente le pueda, lo leamos, le digo tengo esto, le voy a pedir algunos exámenes, quiere que le pida algo distinto, manejen el resto porque me llegan a mí con una PTH y no tengo ni idea de cómo leer el examen. Pedir vitaminas y minerales, pedir calcio, calcio en orina 24 horas, el fósforo, fosfato y fósforo activo, fosfatasa alcalina, magnesio, la 25 hidroxivitamina D, la 1,25 hidroxivitamina D. En hormonas, la paratiroidea, las pruebas de función tiroidea, adrenocorticotrópica, cortisol, cortisol en orina, hormona de crecimiento, factor de crecimiento 1, simular la insuficiencia, el sulfato de hidroepiandrosterona, la folícula estimulante y luteinizante en mujeres, el estrógeno total, el estradiol, testosterona, testosterona libre y prolactina, tanto en hombres como en mujeres. El manejo debe ser en equipo. El ortopedista haga lo que usted tiene que hacer, que esté bien fijado, si hay que fijarlo, si hay que revisarlo, darle la estabilidad necesaria a todo lo que ustedes saben desde el punto de vista ortopedico. El endocrinólogo, mirar todo eso y corregirlo. El ginecólogo, en las mujeres, mirar toda la parte hormonal femenina de ayudar a corregirla. Y lo mismo el urologo, mirar todo el hipogonadismo, etcétera, que pueden ser en algunos hombres. Esta es la paciente que les decía, esta es una paciente de 60 años que tuvo esta fractura en junio del 2017. Como les decía, la operamos una noche con Laura Cárdenas y si ustedes observan, esta es una fractura estuocantérica. Ella había tenido cuando era joven, 40 años, 50 años antes, una fractura fémur bilateral que la operaron en la institución. La placa, del lado izquierdo, se la retiraron. La del lado derecho, o sea, la izquierda de ustedes, es la que se fracturó y tiene esa placa. Aquí quiero mostrarles un error que yo cometí. Si ustedes miran la imagen que está a mano derecha de ustedes, van a notar que el fémur quedó en recurvato, cosa que yo solo noté cuando estaba en cirugía y es un error de mi parte. Pero quiero que ustedes vean que hay, uno a veces comete errores, pero quiero que vean cómo me salí del error. No debía haber pasado, debía haberlo previsto antes. Pero vean que están recurvato. Llegamos a cirugía con Laura, decidimos quitar los tornillos en forma percutánea y estamos marcando el sitio de la quitada de los tornillos. Como ustedes observan, aquí hay varios tornillos juntos y algunos de ellos sospechados yo que iban a estar rotos. Y efectivamente teníamos uno aquí y tres abajo rotos. encontramos nuestro punto de entrada ayudado con ese clavo de chance para darle aducción al fragmento. Punto de entrada encontrado, AP, corregimos lateral, punto de entrada, pasamos la guía y logramos pasar la guía sin ningún problema. Como ustedes ven, se ve chévere en el centro del canal ahí, abajo se ve en el centro del fémur, en la lateral tuvimos que colocar una broquita para que fuera como un poste para que se centrara pero ustedes ven que está centro, centro, tanto en la AP como en la lateral. Yo dije, maravilloso, hasta aquí llegó el problema. Y pasamos el clavo y cuando empezamos a pasar el clavo en esta zona se nos grababa y no entraba y no entraba hasta que nos dimos cuenta del recurvato. Yo lo abrí y le hice una osteotomía para corregir la alineación y una vez corregí la alineación el clavo pasó de manera simple y logramos fijar la parte proximal. Para otra cosa distinta a esto, miren cómo la colocación de los clavos de chance siempre está planificada al colocarlo por la parte de atrás. Tatiana, Mario y María Pida que estudiaron una fractura periprotésica vieron cómo uno, este es el espacio que le queda a usted para colocar tornillos o clavos de chance o poner distractores cuando usted quiere pasar un implante intramedular después, ese implante puede ser una prótesis o es un clavo intramedular, lo que quieran, usando clavos de chance o tornillos. Este es el resultado posoperatorio inicial, yo creo que quedó un poquitín en varo comparado con la del otro lado y esta zona la rellenamos de sustitutos pero logramos restaurar el anticurbatum del fémur pero tiene esta apertura. Esto fue junio del 2017. En agosto la paciente viene, está contenta, está caminando con sus muletas, tiene estas radiografías, todos felices. En octubre viene con estas radiografías, ella dice que el dolor en la parte proximal está mucho mejor pero que en la parte distal no está tan bueno. igual le tomamos una ortoradiografía en la panorámica para ver la alineación, vemos que la alineación es adecuada en esta paciente. Y vemos en estas imágenes que ya no observamos consolidación en la parte anterior de la osteotomía a pesar de que la parte proximal ya está consolidada y la paciente empieza a decir oiga me molesta un poco y empezamos a ver como los tornillos distales empiezan a echar un poco hacia atrás. Pero decidimos esperar unos meses más y esto es en agosto del 2000 en marzo del 2018 o sea nueve meses después y ustedes ya ven como a pesar de que hay un poco más de callo se observa todavía el trazo fractura y ya hay un tornillo roto. ¿Tati hay alguna pregunta en el chat? Señor sí señor acá está preguntando sí fue por bifosfonatos pregunta David Delgadillo. No David no tomaba bifosfonatos la señora se cayó y tuvo esa fractura subtrocantérica permítame dos segundos me devuelvo si usted mira aquí David la señora se fracturó exactamente por donde estaba la placa yo creo que lo que hizo fue un brazo de palanca con la placa no tenía ninguna cosa igual si usted mira al otro lado no tiene ninguno de los signos que sugieran bifosfonatos y la señora en ese momento no estaba tomando ningún medicamento para eso. No hay más preguntas por ahora doctor. Bueno perfecto es no bueno entonces íbamos aquí y decidimos tomar una tomografía y ahí y ahí ven la tomografía les muestro el estudio solo para que vean que realmente uno dice oiga no hay no está claramente establecido un criterio para que esté consolidada o no ahí vamos ya a llegar a la parte más distal donde está la segunda fractura ahí y ahí estamos ya llegando al fémur distal decidimos entonces llevar la cirugía y darle más compresión dejando el clavo intramedular utilizamos una placa en gancho ahí estamos simplemente midiendo si podemos colocar la placa y darle compresión a ese fragmento distal ahí colocamos la placa proximal tornillo arriba y tornillo abajo y placa alineada y estamos dando compresión en esta zona entonces ustedes observan que pasamos la placa MIPO y le damos compresión con el tensor articulado para darle compresión a ese fragmento aprovechando que nuestros tornillos tenían todavía buen agarre distal ahí damos la compresión lo que observamos en el intensificador que creemos que damos una mayor compresión ahí está el tensor puesto colocamos otro tornillo oblicuo miramos la parte proximal como ustedes ven tornillos por la parte posterior y ese es el resultado postoperatorio ok no hay más preguntas por ahora perfecto listo entonces ahí quedamos contentos dijimos maravilloso hermano logramos pasar estos tornillos que se ven aquí cabezones pero se fueron por detrás logramos que nos darle compresión mantenerlo en su finalizar dinamizar el clavo Alejandra no dinamizar los clavos es la peor idea que hay en el planeta tierra sáquense de la cabeza esa vaina usted necesita una fractura que esté bastante bien avanzada el proceso de consolidación y básicamente que sea transversa y estable le recomiendo que lea el capítulo de Chapman con del último libro de Chapman escrito por el doctor como se llama Rodrigo Pesantes sobre no uniones de fémur diáfisis y patela y yo estuve haciendo la revisión de la literatura de eso y una de las cosas que poco uso tiene es la dinamización de clavos Daniela pregunta que si le pone un clavo más grueso cada cual habla como sabe y ría probablemente Dani hubiera sido una buena opción tienes toda la razón pero para mi gusto hubiera implicado el quitar un clavo cefalomedular y tratar de ponerlo de nuevo por esa razón preferimos dar esta opción que si usted revisa en la literatura en las no uniones de las diáfisis del fémur la sustitución que es la ¿cómo se llama? la aplicación de una placa para mejorar la estabilidad rotacional y axial funciona mucho más Jorge injerto vascularizado en ese punto no Jorjito y la razón principal era que no tenía un defecto como tal y si observas Jorge la cortical medial mira como ya tenía un callo estaba haciendo una no unión hipertrófica entonces lo que necesitábamos era darle más estabilidad y por eso Alejandra es lo mismo que si tengo una no unión hipertrófica y yo le quito los tornillos desestabilizo el clavo entonces lo que hago es que tenga más movilidad y no me va a consolidar Doctor pregunta pregunta Daisy si en algún momento se consideró pensar que la paciente estuviera infectada correcto Daisy hicimos todas todas las cosas para descartar la infección todas 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 le decimos todos los estudios que tú quieras y nunca tuvo signos ni clínicos ni de laboratorio que tuvieran infección y pregunta la Cutir si exponer el foco escarificar y no un injerto antes de la compresión se vale se vale perfectamente flaco Benedetti que está ahora en Cali debería hablar con el doctor Alfredo Martínez Rondanelli fue una de las primeras personas en el planeta que escribió a finales de los 90 el uso de placas laterales con el clavo adentro y colocándolos con unas placas pequeñas de 3.5 les ponía 6 tornillos 2 arriba 2 abajo perdón unas placas de 6 tornillos con 2 tornillos arriba 2 abajo les daba compresión las reavivaba y les ponía injertos no lo hicimos y probablemente mirándolo en retrospectiva flaco hubiera podido ser otra opción pero pensamos que con la estabilidad que ella tenía un dolor mínimo y dándole mucha compresión probablemente nos íbamos a salir con la nuestra sin necesidad de algo más y en ese ¿no se consideró considera en cambiarle los pernos de bloqueo distal para tener una fijación digamos que no 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 Fer porque los dos tornillos de la placa me estaban dando la fijación desde el punto de vista axial y rotacional entonces el clavo era un sustituto adentro nomás y en este punto como estábamos ahí y tenía los antecedentes que tenía la mandamos a estudiar y le hicieron todas las cosas que ustedes tienen tenía una hipovitaminosis D Carlos Mario me ayudó con eso y Carlos Mario le inició teriparatir y le empezaron vitamina D no tenía ninguna otra alteración tenía una hipovitaminosis D bastante importante y una osteoporosis importante entonces le empezaron esas dos cosas eso fue perdónenme déjeme fue la fecha de esta esto fue tiquiti abril del 18 agosto del 18 nos dicen se me empezaron a aflojar estos tornillos pero la paciente estaba sintomática no le molestaba decidimos esperar y si ustedes miran la zona medial ya la zona de aquí si me devuelvo una miren acá perdón miren en esta zona miren en esta zona y miren aquí ya ha empezado a rellenar en esta parte falta la parte lateral esto es en julio del 2017 del 2019 de nuevo todavía observamos aquí algo pero ya la paciente no le molesta tanto no ha roto los demás tornillos ese tornillo no se abrojó más y esto es en marzo del 2020 sigo viendo el trazo de la fractura pero la paciente está caminando sin dolor la proximal consolidó la paciente en este punto está caminando sin molestias entonces estamos esperando y todavía creo que no hemos llegado al final estas son perdón son AP y lateral estas son las oblicuas en esta oblicua externa ustedes ven como ya hay un calio importante ahí y no se ve el trazo pero en la oblicua interna vean como se ve todavía parte del trazo en esa zona pero la paciente está caminando asintomática en este momento entonces hemos esperado este es el artículo que les decía de Mark Brinker que está publicando un aloforte trauma del 2007 donde ellos miran que el manejo médico puede inducir inclusive en algunos casos la consolidación sin cirugía y eso es lo que estamos esperando igual con esta paciente y estos pacientes en la serie de ellos 8 de 31 consolidaron sin manejo quirúrgico yo les mandé la presentación entonces no me quiero detener en toda esta gran imagen pero es para que ustedes tengan en cuenta el algoritmo y mirar donde uno lo refiere al endocrinólogo para hacer toda esta serie de cosas y poder examinarlos en forma adecuada en resumen muchachos los criterios para estudiarla son que hay una persistencia de los tratores a pesar de un tratamiento adecuado múltiples fracturas de baja energía con al menos una pseudoartrosis una pseudoartrosis de una fractura mínimamente desplazada de una rama pública o de la ala sacra y medir vitaminas minerales y hormonas como les mostré y hacer un manejo en equipo preguntas niños doctor entre usar alo y usar auto usted que prefiere auto en el 90% de las veces snowball pero la verdad en esa ocasión lo operamos de noche ya llevamos un tiempo y por esa razón decidí utilizar sustitutos óseos yo la verdad honestamente soy poco amigo de los sustitutos óseos pero en esa ocasión no sucede porque no tenía nada más y no quería extender el tiempo de la cirugía de la señora ok doctor gracias doctor pesante que que opina usted de la proteína B morfogenética porque la literatura digamos que no es muy conclusiva acerca del tema digamos que hay más estudios en tibia pero sí el BMP está aprobado en el FDA teóricamente solo para no menos recalcitrantes de la tibia el estudio en que se hicieron si usted lo mira que es el estudio del 2008 2005 cuando uno lo lee determinadamente ellos usaron dosis suprafisiológicas de proteína morfogenética hay gente que realmente no cree que funcione perfectamente Carlos Mario las usa en pacientes con no uniones recalcitrantes y yo creo que esa es una buena idea cuando usted tiene una no unión que a pesar de un buen tratamiento no le funciona y no le funciona y no le funciona probablemente el uso de todas las cosas con el concepto de diamante de Janivis pueda ser útil el uso de proteína morfogenética ósea más que son cosas súper caras un pedacito de eso vale millones de millones yo creo que hay que saber usarlos no es para la no unión común y silvestre es para no unión de recalcitrantes gracias doctor pregunta Cami Acosta cuando pensar en usar injertos para ayudar en la biología de celuartrosis cuando son no uniones atróficas o hipotróficas como usted ve la de esta señora tenía un callo entonces yo pensaba que era una unión hipertrófica y darle compresión funciona un poco más en eso doctor y también hay una pregunta de la doctora Montoya dice que opinión tiene acerca de las ondas de choque en el manejo de no uniones en huesos largos pues Montoyita parte de los estudios que muestran en teoría el ultrasonido de como es el loop low ultrasound el ultrasonido de bajo ondas pulsátil funciona y hay algunos países si mal no me acuerdo en Canadá no te autorizan un manejo quirúrgico antes de que hayas agotado el manejo con ultrasonido pero si tú lo miras alrededor del planeta tierra muy poca gente usa el ultrasonido fuera de algunos sitios en Canadá y en Inglaterra yo la verdad creo que son útiles tanto las ondas de choques como los ultrasonidos no tengo experiencia con ellas de antes doctor pregunta Tati Peña ¿cuánto tiempo espera para que haya consolidación en ese fémur? pues Tati desde el punto de vista clínico la señora está sin dolor como puedes ver llevamos dos años y yo la he seguido la sigo cada tres meses técnicamente y cada seis radiográficamente le tengo advertido que si le aumenta el dolor venga y pensar en una reintervención para colocarle autoinjertos hacer otra serie de cosas todas las que ustedes han mencionado pero la última vez que la vi que fue en marzo de este año la paciente dijo yo ahí voy tranquilita pregunta Abelardo que cuando usa sustitutos socios y tiene alguna preferencia no Abelardo ninguna en específico nada nada en especial yo la verdad soy medio bruto para lo de los sustitutos socios cada uno tiene una indicación específica yo le sugiero que le pidamos a Carlos Mario que nos den una charla tiene una charla muy buena de cuándo y cómo usar los sustitutos socios pregunta si utiliza Judet si el doctor Morales profe yo uso el Judet y creo que en esta paciente si yo lo hubiera mirado en retrospectiva tal como me preguntó no me acuerdo quién hace un rato si lo hubiera el flaco la cutie si lo hubiera puesto injertos y lo hubiera reanivado en el momento en que le dice el MIPO mirándolo en retrospectiva sí probablemente hubiera podido hacerle un Judet colocarle autoinjertos y una placa más corta pregunta Maya en caso hipotético que esa paciente si tuviera dolor ¿qué haría? la reintervendría ¿y qué le haría esta vez? probablemente retirarle la placa abrirla hacer un Judet colocarle autoinjertos y colocarle una nueva placa dándole compresión yo le ayudo a hacer un colgajo vascularizado bueno y lo otro lo que dijo Benedetti proteína morfogenética 12 pregunta también Juan Ocampo en este último paciente el FEMUR hasta cuándo esperar y cuál sería el primer paso a seguir de querer hacer algo ¿qué orden usaría para la curación de la pseudoartrosis? yo yo probablemente le haría lo que acabo de mencionar si en este punto que yo la veo la paciente me dice mire se me rompieron dos de los tornillos me está doliendo etcétera le quitaría la placa larga le quitaría los tornillos de esa placa los pernos de bloqueo distales solo para quitárselos le haría una decorticación de Judet le pondría autoinjertos le pondría sustituto óseo todavía no estoy en la en la parte de Jorge y de colocarle un un injerto vascularizado a una persona mayor que no tiene una pérdida ósea entonces eso haría Juan Carlos ¿cuál es no tenemos por ahora más preguntas en el chat bueno ¿alguien tiene alguna otra pregunta? creo que aquí no están escribiendo una pregunta la doctora Montoya va a preguntar algo listo sople Montoyín doctor ¿me escucha? claro hola Daisy ¿sí? doctor ¿cuándo hubiese pensado en cambiar ese clavo? o sea ¿en qué momento hubiese pensado en cambiar el clavo? yo creo que yo también haría eso claro yo creo que si usted mira y por eso le decía lea el capítulo que yo escribí sobre no uniones de las diáfisis del fémur y usted puede hacer dos cosas y las dos cosas que mejor desenlace tienen en las no uniones del fémur son el colocar una placa antirrotatoria los reportes hacen que no uniones hipertróficas con una placa antirrotatoria donde a usted les da más estabilidad 99% consolida con un recambio de clavo intramedular a un clavo intramedular más largo el 98% consolida entonces Camilo Acosta está preguntando que si alguien tiene el capítulo yo Camilo voy a buscarlo a ver si se los puedo mandar Doctor y cuando cuando manipula usted ese pues el foco de consolidación pues donde debería estar consolidando cuando realmente lo manipula digamos en este caso porque no lo tocó porque pensé que solo quería utilizar una técnica que está advieta por los coreanos que es darle solamente compresión al foco si tú observas de si la paciente tenía una no unión hipertrófica entonces por eso quería darle solo estabilidad ok doctor pregúntala si dime pregúntala doctora Montoya que si ese estudio metabólico podría incluso extrapolarse a no uniones de artrodesis la verdad no está escrito para eso pero creo que vale la pena extrapolarlo para eso una otra vez si es parte de una fractura que está en un proceso de consolidación yo creería que es válida y pregunta Mayaya si hay alguna ventana de tiempo en la que espera el resultado del manejo médico antes de hacer una reintervención no hay una no hay una respuesta clara Mayaya para no no decirte hay que intervenirlo ya porque falló en la parte médica en el estudio de Blinker esperan como tres o seis meses no recuerdo claramente yo lo que le haría es vigilarla desde el punto de vista clínico mirar cómo está el paciente si el paciente está mejorando su dolor si el paciente está caminando mejor en este caso con la diáfisis del femur etcétera le digo espera pero si el paciente no va mejorando y me dice cada vez me siento peor no me siento cómodo etcétera creo que haría una intervención quirúrgica doctor me preguntan si además de hacerle todos los estudios de laboratorio para descartar una infección cuando usted le interviene le toma además muestras y las manda para cultivo o no en este caso no se las tomé porque como ustedes vieron le hice un autosíntesis mínimamente invasivo y por eso no se las tomé probablemente si hubiera hecho la otra sugerencia que tenía el flaco de ábrala coloque la placa injertos etcétera probablemente lo hubiera tomado pero en general si tengo una no unión y el paciente está sintomático tengo laboratorios yo la he operado desde el principio nunca le he visto ningún proceso infeccioso etcétera probablemente no le tomaría una biopsia si tengo un paciente que viene de otro lado que yo no he intervenido que no tengo clara su historia probablemente le tomaría una biopsia y unos cultivos y de hecho hay un muy bonito artículo de los del Special Surgery hablando de cuando usted opera pacientes con no uniones y les toma los cultivos y usted tenía todos los laboratorios negativos y el cultivo sale positivo que qué hacer es un estudio súper bonito listo doctor gracias alguien tiene alguna otra pregunta como que no hay más preguntas doctor en ese caso mi querida Snowball salud que les vaya bien nos vemos luego doctor muchas gracias si alguno tiene preguntas de nuevo me escriben por el whatsapp por el interno y cualquier vaya